Buenas noches Ecuador, ¿cómo estamos? Un aplauso por favor por la organización y por este evento que estamos todos pasando. Muchísimas gracias por habernos invitado desde Bolivia. Yo vengo desde Oruro, la tierra del carnaval. Quiero dedicar unas cuantas piezas del repertorio pues internacional interpretado en este instrumento que es el charango, que es un instrumento que nos hermana a Ecuador, Perú, Bolivia, Argentina y Chile. El instrumento que no tiene fronteras. Pero también queremos hermanar con la música que se ha hecho y que estará por siempre en todos nuestros corazones. Esto comienza de la siguiente manera. Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete. 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 ¡Suscríbete.